Música Amigos como siempre es un placer vernos justamente ahora a esta hora los saludo desde Cartagena La ciudad más bella de América, pero yo soy colombiano y digo que es la ciudad más bella del mundo señores Patrimonio y soy de la comunidad Y como no llegar a Cartagena justamente y no robarle unos minutos a un hombre querido, respetado por los colombianos Periodista, cronista, un hombre escritor, un hombre que realmente vive cada instante de la vida Un hombre que le dio tantos años de la vida, de su vida mejor al periodismo El señor Juan Gosaín Abdalá, señor Juan bienvenido, es todo un placer que nos reciba aquí en su casa En la bella Cartagena El placer es mío Joseph, muchas gracias por acordarse de este viejo que siempre está a la orden Yo quisiera ser un viejo así por Dios, está como decimos en Colombia, como un pollo señores Si, la procesión va por dentro Juan, San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba, pero usted es más cartagenero por Dios que las murallas de Cartagena Bueno, yo nací en San Bernardo del Viento, vivía ya hasta los 20 años Cuando me fui a Bogotá a trabajar en El Espectador, mi primer oficio Pero la verdad es que siempre estudié en Cartagena En el Colegio de la Esperanza Estudiante interno durante 7 años Yo llegué al colegio de 9 años de edad al internado El internado que era una especie de cárcel en la época Claro, fuerte Y aquí viví, y el día que me fui, cuando terminé mi último año de bachillerato El día que me fui, yo sabía que aquí volvería a vivir algún día Fue una decisión que tomé hace 50 años Y aquí estoy, por eso, porque me encanta esta ciudad, porque es un placer vivir aquí Porque aquí es muy grato el equilibrio entre trabajo y disfrute de la vida Claro Las dos cosas son posibles aquí Es que yo creo que la vida ahora de Juan Gosaín Levantarse justamente y poder apreciar esta bellísima bahía Creo que eso le cambia la vida y arranca el día de una forma distinta a cualquier persona Todas las mañanas, yo me despierto a las 4 y media O sea, me quedaron pegadas las sábanas de la radio Bueno, no, despegadas, pero el horario sí Claro Sin necesidad de despertador Me levanto a las 4 y media, me siento en mi estudio a escribir o a leer Pero a las 6, 6 y 5, me siento en ese balcón a mirar la salida del mar, del sol sobre el mar Caribe Cuando el mar se pone rojo Sí, sí, sí Eso es un incendio Y entonces, todas las mañanas, se lo juro de memoria, recito unos versos, unas décimas Ok De un gran poeta cartagenero Don Daniel Demetre Por favor No me depare el destino, la quietud de la montaña Ni ninguna tierra extraña se atraviese en mi camino Amo mi mundo marino Que a todo placer con vida Porque cuando miro el mar, yo quedo en paz Con la vida Eso es de lo más bello que yo haya oído Sí, señor, espectacular Bueno, ese es mi ceremonial de todas las mañanas, oye Qué bonito eso Un hombre que la verdad, nunca le gustó el periodismo, pero ejerció el periodismo 40 años Un hombre que no le gusta mucho, oí la radio, pero fue director de noticias nacionales por muchos años Mire, qué paradoja Yo nunca me había visto a mí mismo así Es verdad Es verdad No es que no me gustara el periodismo, es que me gustaba más la literatura Ok Mi intención de niño, en el internado del colegio del que hablamos Mi intención era ser escritor Era todo lo que yo quería Pero cuando terminé estudios No pude entrar a la universidad Por falta de dinero para pagar los estudios Y porque tenía que ponerme a trabajar Y lo que me ofrecieron para trabajar fue periodismo Vamos para eso Si me hubieran ofrecido albañilería o carpintería, lo hubiera aceptado Segundo, de la radio sí es verdad Yo nunca he tenido un radio en mi vida Nunca Un día un médico en Bogotá en una fiesta Me da pena contar Me tenía desesperado el médico Me perseguía por todo el salón Yo no lo conocía Y él me decía Pero es verdad que usted no tiene un radio No he tenido radio nunca señor Pero por qué Porque imagínese Voy a llevar algo Hombre, por Dios Paso todo el día en eso Pero por qué no tiene radio Le dije, ¿Usted qué hace? Perdón Y me dijo, yo soy médico Le dije, ¿Usted tiene quirófano en su casa? ¿Usted lleva enfermo en su casa? Me mataste No, porque yo sí voy a llevar a mí Nunca, jamás No tiene un radio Pero sí señores Tiene miles de libros Un hombre amante a la lectura Obviamente, escritor Creo que Colombia sigue agradeciendo y leyendo Por ejemplo, La Mala Hierba Y varias novelas de las cuales vamos allá justamente a hablar Pero creo que los libros, Juan Son fundamentales en su vida La pregunta es Una vez termina esta vida Obviamente, pues digamos De trabajo intenso en Bogotá Para venir a seguir trabajando aquí Pero más tranquilo ¿Cómo fue el paso de esa cantidad de volúmenes? Creo que los libros Especialmente que estoy buscando por aquí La colección de diccionarios ¿Dónde está, por Dios? Aquí en mi estudio En mi estudio Ese es mi orgullo Ok Ese es mi orgullo en la vida Me he preguntado muchas veces ¿Por qué? ¿Por qué con tanto ahínco? El diccionario La palabra La lengua El idioma Soy a mucha honra Miembro de la Academia Colombiana de la Lengua Claro ¿Sabe la única explicación Que he encontrado? Es que cuando mis padres Y mis abuelos llegaron aquí No sabían Ni dar las gracias En español Ok Y los vi aprender el idioma Luchar con el idioma Abrazo partido Atrompadas con las palabras Mi padre Aprendió el idioma Tan bellamente Que en sus últimos días Andaba por el caserón De San Bernardo del Viento Sí Por los corredores Recitando en voz alta El Quijote Lope de Vega Calderón de la Barca Creo que de ahí Me nació el amor Por el idioma ¿Sabe? Los libros ¿Cómo pude traer los libros de Bogotá? Yo tampoco lo sé Se me perdieron muchos Claro Y yo nunca me deshago de un libro Es como regalar un hijo De la montaña sale el pobre Migue Decirle que lo espero aquí en La Paz Que si él no viene aquí Yo voy allá Decirle que lo espero aquí en La Paz Que si él no viene aquí Yo voy allá Cuando uno revisa justamente Toda esta historia maravillosa De Juan Gosaín Como escritor Ya les contábamos justamente De La Mala Hierba También está justamente La balada de María Abdalá Puro Cuento Etcétera Una cantidad de piezas Que hoy Usted lo sabe Es un hombre modesto Pero usted lo sabe Están realmente anclados En el corazón de los colombianos Piezas que la gente ha leído Ha gustado Hoy en los colegios Por ejemplo En un colegio en particular En Bogotá Muy importante Están leyendo Este año 2015 La Mala Hierba Con un trabajo maravilloso ¿Cómo es ese trabajo? Pues escritor Juan El otro día Entré a una farmacia En el centro de Cartagena En el centro histórico De la ciudad A comprar algún remedio Para la gripa Y cuando entro Hay una muchacha En la caja registradora La cajera Y me va a entrar Se me queda mirando Y empieza a decirme Hoy es viernes Mi madre comenzó A agonizar A la una de la tarde Y dije Eso es el comienzo De la balada De María Abdala Y me dijo Si señor Me la hace de memoria ¿Quiere que siga? Y yo comprando Eso me pegó Mire ese es el mayor homenaje Claro Que a uno le pueden hacer Una muchacha cajera De un supermercado De una droguería De un almacén Recitando Lo que uno escribió Me sentí recompensado Para toda la vida ¿Cómo escribo? Le voy a dar la definición Que yo di un día En que alguien me preguntó ¿Cómo es su proceso Creativo literario? Dije sencillísimo En mi casa es muy sencillo Yo escribo Y mi mujer rompe Mi mujer es el crítico Margot Es el crítico más importante La señora Margot Richy Otagran Periodista de este país ¿Te recuerdas cómo fue De crítico Y de agresiva Y de con todo Claro, claro Así es con mi literatura Cosa que yo le agradezco Claro Yo no necesito Que me digan Lo que está bien Lo que está bien Yo lo sé Cuando escribo Yo sé que fue Lo que quedó bien Lo que nunca sé Es lo que quedó mal Claro Y ella me lo dice Y ahí está La señora Margot Richy Vote eso Eso es una porquería Y vuelva y escriba Que Margot rompió eso Pero cuando le gusta Te lo dice Es decir Es una crítica implacable Pero también Es una voz de aliento Claro que sí Eso para mí Es una bendición Ah pero Pero creo que bendición Justamente Y yo lo veo a usted Aquí en su casa Y lo miro Y la verdad Tengo esta pregunta Un hombre que se ve Súper bien Joven Realmente Creo que Cartagena Lo ha rejuvenecido Se le ve a usted Maravilloso No es que usted lo crea Es que es verdad Claro se le ve Por Dios Y es una razón física Si No es solo por razones espirituales No es solo porque uno Esté a gusto No es solo porque complace Estar en esta Bueno es que hay aire Estamos a nivel del mar En una ciudad En una ciudad tan hermosa Si usted mezcla Todas las razones espirituales Con las físicas Lo que le da es una Eterna juventud Como se le ve hoy Hombre se lo agradezco No no claro que sí Claro que sí Impresionante Pero también el buen matrimonio Porque hablemos de eso Creo que ha tenido un matrimonio Lindísimo Sus nietos Los hijos Creo que eso también Es un motor en la vida La familia Creo que es fundamental Y más cuando se vive En estas zonas caribeñas Creo que el arraigo La familia es Primordial Cuando yo Me casé con Margot Hace 31 años Largos Casi 32 ya En un periódico de Bogotá En la página de De cosas De espectáculos De farándulas Escribieron un comentario Que a mí me dio mucha risa Decía que nos habíamos Casado Margot Rich Y Juan Gosaín Los dos periodistas Y que las apuestas Estaban divididas En el medio La mitad De los colegas Creía que iba a durar Seis meses El matrimonio Y la otra mitad Decía que cuatro Llevamos 31 años Y medio Y el otro día Pregunté por el colega Que escribió eso Y me dijeron Se ha separado Cuatro veces Profeta Profetiza sobre tu propia cabeza Dice la Biblia Claro, claro Mire No es fácil Un matrimonio Ni nadie Espera que sea fácil Es una empresa difícil Y viene sin manual Pero además No tiene No tiene instrucciones De manejo Las licuadoras Dicen cómo manejar La nevera El televisor ese Pero Pero cómo manejar No He descubierto Una cosa Una característica Que me parece Formidable La gente La gente toda la vida Los jóvenes Intentan casarse Con alguien Que se parezca a ellos Que tenga su propio carácter Su manera de ser Para entenderse No Lo que enriquece el matrimonio Lo que enriquece el matrimonio La verdadera valía Del matrimonio Está en casarse Con alguien Que piense distinto a uno Claro Para buscar el equilibrio Para complementarse Claro que sí En esa complementación Está la gracia Eso es lo que hemos encontrado Margo y yo Después de tanto tiempo Conflictos Tenemos todos los días Claro Discusiones Interesantísimas Porque de ahí se aprende Y se crece O si no ¿Qué pasaría? Tenemos dos hijos Tengo dos nietos De mi hijo mayor Disfruto Mi familia Pero sobre todo No solo amor No solo cariño Afecto Amistad Usted no se imagina La clase de compañera Y de consejera Que es Margo Para mí ha sido A lo largo de la vida Las mejores decisiones De mi vida Las he tomado Porque ella me lo aconsejó Me sugirió hacerlo Por eso digo Yo no oigo consejos Sino de mujeres Muy sabio usted Así es Y creo que Vi unas fotografías suyas Y creo que La cara que viene Esa foto Refleja un poco Lo que acaba de decir Cuando menciona A sus nietos Lo vi en Disney Con los nietos Feliz se veía Son los únicos Capaces de hacerme Montar en un avión Claro Creo que fue la última vez Ok No lo van a lograr Todos los días tampoco Pero fui con ellos A Disney Con Margo Con mi hijo Y con mis dos nietos Mire Fue un hallazgo Para mi Eso es un mundo Diferente Claro Sabe lo que vi ahí La humanidad entera En las filas Para entrar A los parques De Disney Hay gentes Verdes, azules, blancas Negras Hay gente a cuadros Hay lo que usted quiera Gordos, flacos, bajitos Negros, blancos De la India Del Medio Oriente Del Lejano Oriente Del Pacífico Ahí está el universo entero Es un resumen del mundo Un compendio La Torre de Babel Es la Torre de Babel Es la Torre de Babel Pero además es un Sancocho de gente Claro Un caldero En que está revuelta La humanidad Y además de darse cuenta Juanay Que la imaginación No tiene límite No Es impresionante Pero si yo Que le tengo pavor A un avión Tuve En Disneylandia Disney World Si Tuve Que manejar Una nave espacial Simular un viaje A Marte Que maravilla Usted no se imagina Los sustos Claro Cada vez que un meteorito Venía encima mío Y yo comandando mi nave Termina uno Descubriendo que la imaginación No tiene límites Confirmándolo No tiene límites Tenía razón Einstein Lo único más importante Que el conocimiento Es la imaginación Y también para usted Algo importante Fundamental Son los amigos Y además usted sabe No sé que tantos amigos tienen Pero los que yo sé Que son amigos suyos No saben El amor Y el respeto Que le profesan Juan De verdad Y usted lo sabe Los amigos Pero creo que una amistad Que usted valoró mucho Y sigue valorando Es la de nuestro premio Nobel García Márquez De ahí señor Fuimos buenos amigos Desde cuando yo era un niño Por una coincidencia Increíble de la vida Yo estaba en el internado De Cartagena En el colegio Tenía 13 o 14 años Cuando lo conocí Y desde entonces Fuimos amigos Me enorgullece decir Que no hay mejor amigo De sus amigos que yo Por una razón Un amigo verdadero Es uno mismo En otro cuerpo Sí Bueno Un día leí Que Alguien dijo Un amigo De verdad Es la persona Delante de la cual Se puede pensar En voz alta Esos son mis amigos No son muchos Es verdad Pero los que son mis amigos Son mis hermanos García Márquez Fue mi hermano Nos vimos Cinco meses Antes de él morir Seis meses Vino a Cartagena Ajá Por última vez Usted no sabe Lo que pasó Lo recuerdo Y me conmueve el alma Lo veo en un almuerzo Cuando me ve Me llama Él está sentado En una mesa Estaba tocando Una banda de músicos De Córdoba De Montería Tocando porros Y yo me acerco Y él me hace señal De que me agache Para poder Hablar al oído Y me agacho Y no pudo hablar Intentó y no pudo Y me dijo Como quien dice No importa Me cogió la mano Y me la besó Yo le cogí la mano De él y se la besé Y eso Había que decir algo más En ese caso Que poco importa Que un hombre Pueda hablar o no Si la expresividad De lo que hizo Me tomó de la mano Porque no pudo expresar Si me besó la mano Yo se la besé Fue la última vez Que hablamos Esa fue la conversación Nunca Juan va Al entierro De sus amigos Nunca Porque yo no le doy Ese gusto a la muerte Nunca he ido Mire La verdadera muerte Es el olvido Cuando se olvidan De uno Como voy yo Al entierro De García Márquez Me invitaron Me invitó El gobierno nacional Y les contesté Me invitaron a ir a México A la ceremonia Le contesté Hay solo dos cosas Que yo no hago en la vida Ni montar en avión Ni ir al entierro De un amigo Y me está proponiendo Que las haga juntos Tus puntas Demasiado Gracias No, nunca voy No Yo prefiero recordar A mis amigos Como los vi en vida Y no darle ese gusto A la muerte No reconocer El triunfo de la muerte Eso no Se sale de su casa Ahora reconozco Que es un castigo de Dios Por lo pretencioso Que hay en la casa Era yo De todo me ponía Ni a mí nada me gustaba Y ahora me conformo Con esa comida mala El vallenato es Diría yo Cuando se me equivoque Es la bandera Musical De Colombia En el mundo Un acordeón Creo que es El símbolo Musical de Colombia ¿Cuál será ese vallenato Más bello? No sé Alicia Dorada De pronto ¿Qué vallenato? No se equivoco Usted es el símbolo Del país Y ha logrado Gracias a gente Como Carlos Vives Por ejemplo Que lo interna Ese es el mérito De Vives Ese y otro Que no se lo han reconocido Y ya es hora De que se lo digan Haber metido A los muchachos En el gusto del vallenato Les parecía música De corronchos Y de viejos Antiguamente Vives los metió en eso El vallenato Más bello Son muchos No me atrevo A coger uno solo Sería arbitrario Le digo Los que más me gustan A mí Hay uno Ahí está la foto En la sala de mi casa La va a ver ahora Con García Márquez Cantando vallenatos Estamos cantando Recuerdo que Jaime Molina Cuando estaba borracho Ponía esta condición Mire Un canto popular En el que un hombre El compositor Se ofrece a morir En lugar de su amigo Bueno Y nosotros dos Lo cantábamos Donde nos veíamos Una vez lo cantamos Con escalón A los tres Que maravilla Y yo le dije A García Márquez Un día Le dije Yo soy coautor De esa canción Digo ¿Cómo? ¿Cautor? ¿Cómo? A usted se le ocurrió Y le dije No ha dicho eso Soy coautor Cuando la oí por primera vez En voz de escalona Sí Escondidito los dos Que me dijo Tengo esta canción nueva Porque el muerto Era amigo mío también Jaime Molina El pintor Sí, sí, sí Y me dice Tengo este canto Yo le dije ¿Cómo se llama eso Rafael? Me ha conmovido Me dijo Se llama Jaime Molina Dije no Los clásicos De la poesía española Cuando escribían Versos de dolor Lo llamaban elegía Eso se llama Elegía por Jaime Molina Cuando salió el disco El primer disco Elegía por Jaime Molina Le dije a García Márquez Yo le puse elegía Yo soy coautor Buenísimo Qué maravilla es Alicia Dorada Por favor Es otro son doloroso Esto es un poema Pero también las crónicas Festivas Sí Qué tal la custodia de Vadillo Qué tal los poemas de amor Del vallenato Don Tobías Enrique Pumarejo Cantando Mírame fijamente Hasta cegarme Mírame con amor O con enojo Pero no dejes nunca De mirarme Porque quiero morir Bajo tus ojos Esto es maravilloso Cuando no es poesía Es dolor Cuando no es dolor Es crónica festiva Las historias de los pueblos Eso es el vallenato Qué maravilla Tengo una impresión Y la estoy defendiendo En eventos públicos Semanarios Conferencias El vallenato No es un género musical El vallenato No es un género musical Entonces Es un género literario Es para echar el cuento Buenísimo Un género que sirve Para echar el cuento Qué bonito eso Mezcla de crónica y música Señor Juan Gosaín Aquí usted en Cartagena Con esta historia maravillosa Con este reconocimiento Que le da el país Todo el tiempo Porque hizo un trabajo Más de 40 años Impecable Maravilloso En el periodismo Tanto en radio En periódicos Y hoy O sigue escribiendo Su columna Obviamente Que leemos En un periódico Muy importante En Colombia En circulación permanente Es feliz Se le nota Pero quiero que Lo reafirme una vez más Le confieso La conclusión A la que he llegado Con el paso de los años No se puede ser feliz Todo el tiempo No es posible Sería un estado Un poco de catalepsia Como de estar Dormidos O desmayados Como estar anestesiados Todo el tiempo No Como se va a poder ser feliz Todo el tiempo Con tanta injusticia Con tanta inequidad Con tanto maltrato A la gente Vivo contento Soy feliz En la medida En que se pueda ser feliz Soy muy infeliz Cuando veo Lo que está pasando En el país Cuando veo Lo que hacen Con la gente Y he descubierto ¿Sabe qué es lo que hace Infelices a los seres humanos? Obsesionarse Por ser felices Claro La búsqueda De la felicidad Los vuelve infelices Los vuelve infelices Porque no se puede encontrar La felicidad permanente Eso no existe Soy un hombre contento Al que cuando la vida Se lo permite Se siente feliz Que bonito eso Pues señores Yo El tiempo Se acaba obviamente Porque Juan Tiene una agenda Bastante apretada Aquí en Cartagena Pero yo no me voy a ir Sin que me dé Una clave Yo necesito saber Juan El secreto La clave Para poder resolver Rápidamente un crucigrama Por Dios Persistencia Los crucigramistas creen Petulantemente Que resolver un crucigrama Es un acto de cultura Que demuestra Que uno es un hombre Ilustrado Erudito Eso es un pasatiempo Eso no es ningún Mire persistencia Persistencia Si usted supiera El primer crucigrama Que yo resolví Lo que me pasó ¿Qué pasó? Era de un crucigramista De Bogotá Que era famosísimo Por las bromas Fray Lejón Federico Aldana Rivas La primera definición Decía Nombre de campesino De los Andes De América Que empieza por M Ya que empieza por M Puse la M Pero no La que bajaba Dure 10 días Con eso en el bolsillo Empezaba por E Y le decía Ah ok M Eterio Esa es la clave Disfrutar el crucigrama Claro que si Y persistir Persistir Hasta que no lo resuelva No me quedo quieto Señores lo sabíamos Un hombre impresionante Un hombre que Repito a ustedes Colombia quiere Respeta Juan Gosaín Gracias por abrirnos Unos minutos La puerta a su casa En Cartagena Ha sido todo un placer Al contrario Gracias a usted Joseph Por acordarse de mi Por venir a verme Y por interesarse En las cosas que yo pienso Y donde yo vivo Estoy siempre a la orden Aquí con mucho gusto Y a todos los televidentes Un abrazo inmenso Ok Juan Gracias Y con ustedes Nos veremos muy pronto Nos pueden seguir aquí Justamente en Arroba Es un placer TV Amigos Nos vemos Juan Gracias No hombre no Es un repasar los hombres Gracias Al querer de esa manera Por eso prohíben los santos De que un hombre quiera tanto Hombre Un autor